Muy buenas, vamos a ver Acuario con su mensaje para el día de hoy. Veremos... Bueno, hoy es un día bastante malo en el tema económico. Anímicamente tampoco va a ir muy bien en el tema amoroso en principio. El ánimo va a estar un poquito bajo por presiones, por problemas. Bueno, necesitas apoyo. Si tienes problemas de depresión, de cosas similares, ve al psicólogo, ve al médico. Si tienes problemas económicos, que es muy posible, pide ayuda a quien te pueda aportar, a quien te pueda dar trabajo si no lo tienes. Cosas de este tipo. Si estás trabajando, pues también, ¿no? Si estás en este desánimo, esta situación de que no va a ninguna parte, pide ayuda a personas que te puedan aportar cosas interesantes. Lo mismo si eres tu propio jefe, ¿de acuerdo? Si pides ayuda, si buscas apoyos, puedes tener, sobre todo, más consideración, más importancia dentro de tu entorno económico. ¿Vale? Porque te van a respetar ese, ojo, ahí, ha pedido ayuda, ¿vale? Entonces, y pone interés. Entonces, es conveniente que busques ese apoyo.